Y mediante decreto ejecutivo 1196, el presidente de la República designó a Patricio Pazmiño como el nuevo ministro de Gobierno. Conozcamos su perfil. Presidente de la República, Lenín Moreno, luego de conocer la votación de censura en contra de María Paula Romo, firmó el decreto ejecutivo 1196 para designar a Patricio Pazmiño como el nuevo ministro de Gobierno. El exgeneral de la Policía se desempeñaba como viceministro del Interior desde febrero del 2019 hasta noviembre del 2020. En su paso por la Policía, estuvo al frente de la Dirección General de Operaciones y fue jefe de Estado Mayor. Posee un máster en Defensa y Seguridad Hemisférica y fue fundador de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, además de crear la Unidad Antidelincuencial.